Hola Karin, ¿qué tal? Muy buenas tardes, pues este fin de semana se llevó a cabo el segundo festival departamental del cacao en San Vicente de Chucurí, el municipio que más le produce cacao al departamento de Santander. Uno de los cultivos insignias del departamento es el cacao, el cual le ha aportado durante años un gran crecimiento a Santander. Y queremos destacar la importancia que significa el cacao para los santandereanos y por supuesto para San Vicente de Chucurí, el municipio que más le aporta la producción nacional cacautera, es el cultivo que a nosotros en nuestra economía nos ha dado los mejores éxitos y por eso realizamos este festival. El departamento le apuesta al cacao y al turismo, por eso desarrolla proyectos en bro del crecimiento rural. El departamento a través de nuestro gobernador, el doctor Díder Alberto Tavera, tiene dentro de los vértices fundamentales de inversión y desarrollo una apuesta muy seria con el tema del cacao y de la competitividad del cacao y la ruta del cacao. Nuestro gobernador ha tomado la decisión, la determinación de construir, de adelantar el proceso constructivo, formulación, desarrollo del proyecto Parque Nacional del Cacao que se desarrollará en el municipio de San Vicente de Chucurí. Varios son los proyectos a desarrollar por parte de la gobernación de Santander con el fin de contribuir con la productividad del cacao. Queremos convertir el laboratorio de cacao de San Vicente de Chucurí en el mejor de Latinoamérica. Queremos convertir la granja experimental del cacao de San Vicente de Chucurí, la escuela nacional de los cacauteros de Colombia. El próximo 24 y 25 de agosto se llevará a cabo el Seminario Internacional del Cacao, el cual se desarrollará en el Cerro del Santísimo, en donde asistirán compradores internacionales con el fin de que el cacao crezca cada día más. Es importante la productividad de cacao que se genera en el departamento de Santander, por eso se gestionan proyectos rurales que apoyan el crecimiento de este mismo. Informo María Alejandra Ardila, Oriente Noticias.